Durante el confinamiento fueron fundamentales en las viviendas, pero no todas lo tienen, al menos hasta ahora, porque un equipo de estudiantes de arquitectura de la Universitat Politécnica de València ha diseñado y construido, en fase de prototipo, un balcón telescópico de Quitaipón que puede adherirse a las fachadas de edificios que no disponen de este espacio. Es un balcón que se utiliza para la gente que en su vivienda no tiene mucho más espacio porque ahora con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta de que tener un espacio exterior es necesario. Desarrollado en el marco de la Cátedra Maderamen de la UPV, tiene varios tramos que pueden desplegarse como si fuera un tendedero para pasar de un balcón a una terraza más amplia. Que sea telescópico hace que puedas tener muchísimo más espacio dentro de tu vivienda y además reclinable para que no moleste en la fachada. Además, que tenga la forma de pentágono hace que sea más hogareño, más cálido y se puede utilizar para muchas más cosas como para pollo y además funciona mejor como cubierta que la plana. Además, es sostenible y contribuye a la eficiencia energética gracias a que para su construcción se ha utilizado la madera. El que lo hayan hecho en madera, que es un material muy ligero comparado con el acero o el hormigón, pues yo creo que es el material ideal para hacer este tipo de... Porque claro, tú tienes que anclar unos 80 kilos, que pesará el balcón, no pesa más, en una fachada existente, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar bien los anclajes a muros de carga o a vigas, pilares, etcétera. Pero bueno, en principio no es descabellado y de hecho lo han construido en dos días, lo han ejecutado, lo han diseñado en dos y yo creo que la experiencia ha sido muy interesante para ellos y para nosotros como profesores. Gracias.